Arizmendi, a esta hora, eso para después, vamos a ver que nos tiene Arizmendi, quien sabe, en algún punto de la ciudad está Arizmendi, adelante, buenos días. Sí, muchísimas gracias, así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el salón de acto del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, donde en tan solo minutos se realizará la reunión de la Mesa Local de Seguridad Ciudadana y Género, la cual contará con la presencia de las principales autoridades nacionales y locales. Destacar que en este acto, está convocado ya para las 10 de la mañana, en unos minutos estará iniciando, el cual contará con la presencia del Ministro de Interior y Policía, Chú Vázquez, así como también el Director Nacional de la Policía, licenciado Eduard Sánchez, también el Director Nacional de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras personalidades también del ámbito local. En esta ocasión vamos a conversar con la Gobernadora Provincial, Xiomara Cortés. Xiomara, ¿cuál es la expectativa en esta mesa de diálogo del día de hoy? Bueno, la expectativa es que la provincia de Duarte ha sido una de las provincias elegidas como territorio para trabajar con la seguridad ciudadana. ¿Desde cuándo más o menos iniciarán los trabajos? Bueno, a partir de esta reunión con el Ministro, que estará aquí presente, ya comenzaremos los trabajos. Hablando de género, específicamente en la ciudad del Jaya, varios casos que han conmovido a la sociedad franco-macorizana. ¿Cuál es el plan estratégico que las autoridades, ustedes como autoridades locales, le presentarán a las autoridades nacionales para frenar ese malo? Bueno, todavía no puedo decirte cuál es el plan, porque vamos a iniciar ahora, pero sí se va a trabajar con toda la seguridad de la provincia de Duarte. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes a la Gobernadora Provincial de la provincia de Duarte, la licenciada Xiomara Cortés. Y este es el ambiente que se vive en estos precisos momentos en el Salón de Acto del Ayuntamiento Municipal, donde, repetimos, en tan solo minutos iniciará esta mesa local de seguridad ciudadana y género, la cual contará con la presencia de las principales autoridades y nacionales. Y nosotros, por supuesto, a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en esta reunión. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Muy bien, señores, gracias a Arismendi. La información sobre esta mesa de seguridad ciudadana. Ojalá se saquen algunas cosas buenas en este encuentro. Miren, nosotros nos vamos ya, regresamos el lunes con otro programa igual. Esperamos que tengan un magnífico fin de semana. Ya lo saben, anden con cuidado, no hagan teteo, que el coronavirus anda por ahí. Pasen feliz resto del día. Pasen feliz resto del día.